Esta reunión es importantísima para la Universidad y para el turismo mundial en general. Primero porque es la primera vez que se analiza el Código Internacional de Protección del Turista de la OMT en un foro. Con lo cual hay especialistas, están los que participaron en la elaboración y todos los que participan en ese análisis del Código Internacional de Protección del Turista. La Organización Mundial del Turismo es la única organización internacional dependiente de Naciones Unidas que tiene sede en España desde el 1 de enero de 1976. La Universidad de Salamanca fue una universidad pionera en España creando los estudios universitarios de turismo mediante un título propio que se llamó Diplomado Universitario en Técnicas Turísticas, DUP, en el curso de 1988-89. Porque a pesar de que el sector turístico es un sector importantísimo en España, somos el segundo país del mundo en recepción, segundo o tercero en recepción de turistas, no existían estudios universitarios y estamos relacionados con todos los especialistas de la Unión Europea y de América. Este seminario obtiene ya dos resultados tangibles muy importantes. Primero, la creación del Observatorio de Derecho del Turismo de las Américas, que va a patrocinar el gobierno de Uruguay y que va a participar todos los países y la Universidad de Salamanca como un invitado estratégico. Y otro segundo resultado es el anuncio del trabajo para conseguir un doctorado en Derecho del Turismo que van a promover la Sorbón y la Universidad de Salamanca, pero tutelado por la Organización Mundial del Turismo. Un doctorado en el que sumaremos al resto de países, a las universidades más importantes y a todos los especialistas de Derecho del Turismo a nivel mundial. Esa es nuestra meta, liderar un gran proyecto mundial del turismo.